¿Qué tal amigos? Les damos la bienvenida a este es su programa El Teguerrani. ¿Ya vieron dónde estamos? Sí, pues estamos en la Casa Redonda. Sí, Rony, mi papá. Me contó que aquí se hacían los locomotoros de ferrocarril. Imagínate cuántas personas estaban trabajando aquí. ¡Ay, sí! De seguro aquí estaba trabajando mi abuelito. ¿Ustedes sabían que a esto se le llama la Casa Redonda porque se imaginaba que nos podía ver en 360 grados? ¡Sí! Además que aquí reparaban las máquinas de vapor y fue construida a finales del siglo XIX, amigos. ¡Qué padre, Rony! Pero mejor ya vámonos a ver todo. ¡Sí! Ya vámonos a estar bien padre, pero antes, ¿qué estamos esperando? ¡Nada! ¡Nada! ¡Comenzamos! ¡Eh! ¡Vámonos, vámonos! ¿Qué tal amigos? Una vez más en esta sección, la gente que nos rodea con nuestro gran amigo. ¿Cómo se llama? José Luis y me dicen Chepo. ¡Mi amigo Chepo! ¡Ay, qué padre! ¡Salúdalo! ¿Y de dónde provienen los zancos? Los zancos de diferentes culturas, de la africana, de la maya, este... y aquí en Aguascalientes de esta nueva cultura de danzancos. ¡Órale! ¡Pero desde hace cuánto tiempo tú eres zanquero! Eh, del 2007 a la fecha estamos en el oficio de zanquero. ¡Uy, qué padre! ¿Y tú haces los zancos o los compras? Ah, estos yo los hago ya, pero mis primeros zancos sí se los compré a mi maestro. ¡Órale! ¡Cualquier persona puede aprender a usar los zancos! Cualquier persona, pero mayor de 10 años, para que su sistema óseo ya esté fuerte, esté fortalecido. ¡Sí, si no, se dan un changazo! ¿Sí, se necesita fuerza para levantar los zancos? Sí, hay que entrenar un poquito antes de subirte al zanco y que los zancos sean de tu medida. ¿Cuánto tiempo me tardaría en aprender a usar los zancos? Yo creo que... tú como... media hora. ¡Media hora! ¡Uy, muy rápido, Leo! ¿Y cuánto tiempo crees que se necesita para saber utilizar los zancos para un niño de 10 años y para un adulto? Para un niño sería bueno darle dos semanas y un adulto una semana, porque es más la atención que hay que tener con el niño y el adulto tiene más conciencia corporal. ¿Pero qué tantas cosas se pueden hacer arriba de los zancos? ¿Nomás caminar y saludar o qué tantas cosas? En mi caso manejar el hula hula, hay compañeros que hacen malabares y lo importante de danzacos es bailar, bailar todos los estilos posibles. ¿Bailar arriba de los zancos? ¿Cualquier estilo? Cualquier estilo y principalmente el folclor mexicano, que esa es la principal prioridad de danzacos. Folclor mexicano. ¡Ay, Dios mío! Ya me imagino bailando la danza de los machetes. ¡Cuidado con la patota! ¿Cuál es el truco que tú has dicho? ¡Ese me lo tengo que aprender! Ah, un pie, mucho tiempo nada más, salte y salte y como el avioncito. ¡Un pie como de avioncito! ¡Oh, ya me imagino! ¿Qué es lo más chistoso que te ha pasado? ¿Lo más curioso? Lo más curioso es que una viejita nos haya querido tumbar en zancos. ¡Una viejita seguramente era mi abuelita! ¡Ay, abuelita! No sé por qué le pasó, pero quería tumbarnos. Creo que le asustamos o algo quiso hacer. O le recordamos a su marido que era de Chihuahua. ¡Yo creo! ¡Oh, Dios mío! Entonces, ¿cada zanco debe ser especial para cada persona? Sí, especial para cada persona que conserve una estructura ósea sana y para que se pueda integrar a un entrenamiento y dominar el zanco. ¿Se puede correr con zancos? A una velocidad menor que en piso, pero sí se puede correr, se puede jugar fútbol, se puede jugar muchos, 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 muchos juegos. ¡Imagínate fútbol arriba de zancos! ¡Estaría bien padre! ¡Una pelotota! También se pueden bajar frutos de los árboles y puedes sembrar, entierras el zanco, avientas una semilla. Se pueden hacer cosas como en la antigüedad también. La recolección de frutos era una de las principales actividades de los zanqueros. ¡Qué padre! Bueno, pero algo que se nos esté escapando que tú digas esto, ¡es muy importante! Muy importante, que el zanco requiere que tú seas habilidoso y que te va a dar atención, que te va a dar fuerza, que te va a dar concentración y mucha seguridad. Eso es más, más, más importante. ¡Uy, qué padre! Bueno, pero que les mande un mensaje a nuestros amigos, ¿verdad, Leo? ¡Sí! ¡Sí, sí! A ver, mándale un mensaje a todos nuestros amigos. Amigos del Club de Ronis, sigan viendo este programa, es fascinante lo que aquí se pueden encontrar. Y bueno, hagan algo divertido y pásensela bien. ¡Sí! Y pues bueno, nosotros continuamos en este su programa, el Club de Ronis. ¡Adiós! Hoy el circo no da la función. No hay función hoy en el circo, pero sobra la alegría. Los payasos están tristes porque hay una despedida. Se han colgado muchos rinocos, se ha comprado serpentina. Y hasta el hombre de goma se infló en la gomería. El festejo es inminente, todo está por empezar. El enanito en el circo dejará de trabajar. El enanito en el circo dejará de trabajar. Mi nombre es Jonathan, llega el 101 a una fiesta de ceros y dice, vengo con dos flaquitas. No, pues sí, pero es que mi abuelita dijo por mi y por mí. ¿Ustedes creen? Sí, yo pienso que ya no se debe de tardar. No, pero es que mi abuelita me quería jugar con mis amigos. Y no les dejaron mucha tarea. Roni, 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 tu abuelita me mandó por ti. ¿Mi abuelita? ¿Pero dónde está? Se fue al mercado. ¿Al mercado? ¿A comprar las naranjas que le encargué? Claro que sí, toda la verdura que a ti tanto te gusta. Vámonos, Roni. ¡Ay, ya me voy, amigas! ¡Quédense mucho! No, Roni, ¿lo conoces? Es amigo de mi abuelita. Claro, claro, claro. ¿Cómo sabes? Sí, sí, yo me voy. Mi abuelita lo mandó. A ver, Roni, ¿lo has visto en tu vida o lo has conocido? No, pero véanlo, se ve muy buena persona. No, Roni, no lo conoces. Esa que te quiere robar. No, pero es que usted no me quiere robar. Ok, Roni, vámonos. No, no me quiere robar. Vino por mis amigos de mi abuelita. No, Roni, mejor vamos a decirle a la maestra. ¿A la maestra? ¿Sabes qué, Roni? Mejor déjalo a tu abuelita para que venga por ti. ¿Para que venga? Sí, mejor. Yo diría, ¿no? Para que te sientas un poquito más a gustito. Nos vemos, ¿eh? Adiós. Oiga, pero... ¿Qué se fue? ¿Por qué se habrá ido? Si yo me iba a llevar. Qué coincidencia, Roni. Pues se fue porque tal vez te quería robar. No, ¿verdad? Que no me quería robar. Tal vez se puso nervioso. ¿Se puso nervioso? Sí, porque íbamos a decirle a la maestra. Ajá, supo que le íbamos a decirle. Pero él dijo que conocía a mi abuelita. ¿Y tú para qué le crees? Además no se veía feo ni traía un costal. No, Roni. Pero si él viene por ti y tu abuelita te tenía que avisar antes. Ay, pero es que ya hasta me preocupé. ¿Qué tal que sí se fue de mi abuelita al mercado y se le olvida venir por mí? No, Roni. No, Roni, te tiene que avisar primero. Sí, ¿cómo se le va a olvidar venir por ti? Aparte no dijiste que ya te dijo que iba a venir por ti. Pues sí, ya quedó que iba a venir por mí. Ya ves, ella tiene que venir por ti. Y no te va a decir que te roban y ya no vuelves a ver a tus abuelitas. ¿Qué? Sí, te pueden robar y ya no vuelves a ver a nadie. ¿Me pueden robar? Sí. ¿Y ya no ve a mi abuelita? No. ¿Y a mis papás? No. No, no, qué bueno que se fue. Andes confiando en extraños que... Ay, Dios mío, no, sí es cierto. ¿Qué tal que no lo conocía y luego conoce a mi abuelita y nomás me echó mentiras? Nada más me engañó para llevarte. Ay, de veras. Bueno, si hubiera traído un dulcecito, sí me iba. No, Roni, menos. ¿Por qué no? No, porque al fin no le puso arco. Son puros engaños para robarte, Roni. ¿Para robarme? Sí. Ay, no, yo no quiero que me robe. No, pues por eso no hagas caso a la gente que no conoce. No, sí es cierto, amigos. Si alguien llega a su escuela y les dicen que se vayan, no se vayan a ir. O que si conocen a su papá, tampoco, ¿verdad que no? Que no le crean. No, sí es cierto. ¿O que me avise mi papá? Sí. Ay, no, de veras. Sí, es más, Roni. Mira, mejor ya no hay que estar aquí en la orilla porque pueden llegar a rogarnos. Mejor es que nos sentamos allá. Ay, sí, hay que sentarnos allá. Esperar a mi abuelita y ustedes a su papá. Sí, sí, sí. Ay, ya saben, amigos, ¿eh? No le hagan nada, nada, nada de caso a los extraños. Y mejor esperen a sus papás. Y si algún día van por ustedes, avientenos a sus papás, pues que les avisen. Sí. Y mejor vámonos para allá. Sí, mejor. Ay, vámonos a sentar. Mi nombre es Sephora y mi chiste es que si las palmas dan cocos, los árboles dan zapes. ¡Prévete a leer! No es cosa del otro mundo. ¡Órale! ¡Qué padre está este cartel! Ya vieron, amigos, así que ya saben, ¿eh? ¡A leer! Y en esta ocasión, pues, el libro de la semana. Un cuento muy padre que se llama Operación Ratón, donde nos cuenta la historia de Enrique. De un niño que se encontraba enfermo. Pues empezó a ver muchísimas cosas, lucecitas, ratoncitos, donde descubrió que era un hospital para ratones. Y en la mañana siguiente, ¿qué creen que pasó? ¿Quieren saber? Pues ya saben, tienen que leerlo. Operación Ratón. Este cuento es del Fondo de Cultura Económica de México, de la especialidad a la orilla del viento. Del autor Bernal Stone. Así que ya saben, amigos, está bien padre porque echan a volar la imaginación con nuestro gran amigo Enrique y sus ratoncitos. Operación Ratón. ¡El libro de la semana! Mi nombre es Irvin y mi chiste es, ¿cómo sacas a un elefante de una alberca? Mojado. ¿Qué tal, amigos del Club de Ronnie? Les saludo una vez más su amigo Calixto, el pirata más listo de todos los siete mares. ¿Listos para su pregunta? Va, fíjate muy bien. Bien, ¿cómo se llama el día anterior al viernes? Piénsale, piénsale, está muy fácil. Después del corte, vemos la respuesta. ¿Ya tiene la respuesta? Va una vez más. ¿Cómo se llama el día anterior al viernes? Jueves. ¡Jueves! ¡Jueves! ¡Claro! ¡Es el jueves! ¡Y continuamos en el Club de Ronnie! Hola, me llamo Arely. Tengo 10 años y voy en quinto grado. Me encanta comer pizza. Ready, go. ¿Y pasa tema favorito a jugar videojuegos? También me encanta jugar en el parque. Me fascina leer un buen libro. Y continuamos con su programa, el Club de Ronnie. ¿Qué tal amigos? Una vez más en esta sección, conociendo a las mascotas, con nuestra gran amigo, la médica... Estefánico. Estefánico, médico. ¿Cómo le están? Muy bien. Oh, ¿ya saludaste, Fer? No, hola. Hola, Fer. Bueno, pero estos pájaros, ¿cómo se llaman? Este pajarito se llama Finche. ¿Finche? Ajá. ¡Órale! ¿Y de dónde vienen los Finches? Ellos son originarios de China. ¡Ah! ¿Y este pedo se está bebé, va a crecer grandote? No, es su tamaño ya adulto. Son aves muy pequeñitas. ¿Ah sí? Están muy miniaturas. ¿Y por ejemplo para la comida también tienen que ser ganos chiquitos o de los normales? No, es normal. El alpice que normalmente conocemos y también un poco de revoltura les gusta comer. Ah, ¿cuánto pueden llegar a vivir? Ellos pueden llegar a vivir de 5 a 10 años dependiendo los cuidados que les demos y el espacio en el que estén. Ah, ¿y cuáles son los cuidados? Los cuidados pues es que estén en una jaula de buen tamaño, que tengan su alimento y su agua fresca todos los días, que en la noche cubran su jaula con un manto para evitar que les vaya a dar frío y entonces se vayan a enfermar de vías respiratorias. ¡Órales! ¿Hay que darle vitaminas o algo? Pues cuando damos un alimento balanceado ya en esa manera nosotros le estamos proporcionando las vitaminas que necesita. ¿Y yo siempre tenía una duda? ¿Los pajaritos tienen lengua? Sí tienen lengua, pero... ¿Sí tienen lengua? La lengüita pues la utilizan para poder detener la semilla, partirla y ya tragar el granito. Ah, ¿y si tienen lengua pueden hablar o no? No, 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 independientemente de que tengan lengua o no, es este... Generalmente las aves grandes son las que tienen la capacidad para hablar que no es que hablen sino que imitan el sonido y pues luego salen las palabras. Ah, ¿de cuántos colores existen? Existen, son varios colores, es el blanco, el café, hay uno más oscuro, hay unos que tienen así como lunarcitos más claros en las alitas, pero generalmente todos tienen esa raya negra debajo del ojo como si fuera un delineado que es una seña particular de los hinchos. Y por ejemplo cuando tienen huevitos ¿cuántos pueden tener? Ellos son aves que tienen tres cuando muchos, raramente son más de tres y si son muchos huevitos pues generalmente no todos se dan. ¿Se debe al tamaño? Se debe al tamaño del ave, ajá. ¡Y no se escapan porque están muy chiquitos! Pues ahí es importante que la jaula que vayan a elegir para ellos tengan los barrotitos bastante juntos para evitar que entonces no se escapen. Es que se hermen juguetones, es necesario tenerles... Les pueden poner así su columpio, algunos otros juguetes, ellos tienen un nido especial que es como un gusanito, entonces ya ellos ahí se meten y pues ahora sí que todos los accesorios que puedan ustedes encontrar para aves les cañan muy bien. Bueno pero como que son muy nerviosos ¿no? Miren, me acerco y se asustan. Ellos se la pasan así todo el día brinque y brinque y haciendo como decía esto hace ratito como ganso. ¡Órale! ¡Qué padre! ¿Lo recomiendo para niños o solo para las personas grandes? Lo recomiendo solo para las personas grandes porque luego los niños son muy traviesos y que tal que abren la puertita y los dejan salir. ¡Somos como! Sí. Y así van a tener niños, pues asegúrense de ponerle algo aquí que evite que abran la puerta. Ok. ¿Y por ejemplo si se nos llegaran a escapar vuelan rápido? Sí. Son muy rápido. ¡Dile adiós! ¡Oh! ¡Venom pero algo que se nos esté olvidando médico! Pues en general cuiden mucho la mascota que sea que elijan y si es un pajarito pues como les acabo de mencionar que tengan los cuidados necesarios que eviten que niños pequeños estén abriendo sus jaulas, tanto por el bien de los pajaritos como el del niño de que no los vayan a picar. ¡Órale! Adiós. Y pues bueno, pues continuamos en este su programa del Club de Roni. Y yo esto sí se los llamo a mi abuelita, estoy seguro que le van a encantar. ¡Muchas gracias! ¡Nos vemos! ¡Adiós! Adiós. 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 Y tu amigo, el payaso Roni, a la de tu fiesta un momento inolvidable. ¡Llama ya! ¡Ay amigos, una vez más con nuestro gran amigo! El mago Manuel. ¡El mago Manuel! ¡Salúdalo ya! ¡Salúdalo! ¡Ay pero que nos va a enseñar otro truco de magia! Claro que sí, mira. ¡Ay otro truco! ¡Ay otro truco! ¡Ay otro truco! Otro truco y con cartas también, mira. ¡Respeto niños! Tenemos el ocho y el nueve ¿no? ¡Sí! Sobrenlo por favor. Y coloca una en el centro. ¡El ocho y el nueve! Una en el centro y la otra también. Dicen que la mano es más rápida que la vista. ¿Ustedes creen? ¡No! ¡Siempre vemos lo que pasa! ¡Uno, dos! ¡No, dos! ¡Oh! ¡Ay! ¡Qué madre Ronnie! ¡Cómo le hizo! ¿Quieres aprenderlo? ¡Sí! ¡Enséñenos, mago! ¡Enséñenos por favor! A ver, a ver, a ver. Vamos a confundir a la gente con el ocho de corazones y nueve de diamantes. Y aquí tenemos el nueve de corazones y ocho de diamantes. ¡Ah! La gente, eso lo intercambia, la gente no se graba esos números. ¡Nomás se graba que es ocho y nueve! Que es ocho y nueve y que es corazón y diamantes, pero no se acuerdan que es corazón nueve y nueve de diamantes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar una de estas dos acá arriba y la otra abajo. ¡Wow! Y estas dos, y estas dos, exacto, y estas dos, se las vamos a dar al público, de decirle, sostén, mira estas dos cartas, no la nombre, no digan nueve de corazones, ocho de diamantes, no lo digan. No más, mira, tenemos el ocho y el nueve, sosténla, métele en el centro, una en el centro, y la otra también. ¡Órale! ¿Qué pasa? Que tenemos arriba el ocho y abajo el nueve, pero son diferentes, pero la gente no se va a dar cuenta. ¿Y qué vamos a hacer, Joan? Con estos dos dedos, tres dedos, vamos a agarrar aquí, presionamos un poco y soltamos, y aquí que tú vamos a tener el ocho y el ocho y el ocho. ¡La de arriba y la de abajo! ¡Uy! ¡Están igual! Yo quiero que tú me hagas este truco a mí. A ver, a ver, a ver. Vamos a buscarla otra vez. ¿Dónde está? ¿Dónde la dejamos? El ocho y el nueve. A ver, Joan. Entonces, una arriba, otra abajo. Ven acá. ¿Esto me dice? A ver, quiero que las metas en medio. En el centro. Ok, Joan. Las metemos en el centro. Una. Y la segunda también. Ok, Joan. Pero tienes que decir muchas palabras. Tienes que hablar también para que todo sea bonito. Sí. Tienes que decir, la mano es más rápida que la vista. Entonces, y ahí es donde le haces así. Ahora, fíjate lo que voy a hacer. La mano es más rápida que la vista. ¡A ver! ¡Oh! ¡Dales! ¡Está bien fácil! ¡Está bien fácil! Tranquiquenlo mucho hasta que le salga perfecto. Ya lo pueden hacer, ¿ok? ¡Y lo mejor! ¡Están bien sorprendentes! ¡Ay! ¡Gracias, hermano! ¡Gracias! A otra semana les traigo trucos muy buenos también para... Así de fáciles. ¡Sí! ¡Qué padre! ¡Y pues bueno! ¡Continuamos en este su programa! ¡El Club de Ronnie! ¡Me toca! ¡Me toca! ¡Déjalo! ¡Practico! ¡Qué padre! ¿Qué tal amigos? ¿Saben? Hoy voy a observar el planeta Marte. ¿Quieren conocerlo? ¡Pues vengan! ¡Vamos a verlo! ¡Está muy interesante! ¡Por cierto! ¿Sabían ustedes que Marte es el cuarto planeta de nuestro sistema solar? ¡Su nombre se lo pusieron los antiguos romanos! ¡Pues ellos conocían siete objetos brillantes! ¡El sol, la luna y los cinco planetas más brillantes! ¡Y a Marte! El planeta rojo lo nombraron así en honor al dios de la guerra, de acuerdo a la mitología romana. Su color rojo se debe a que su suelo contiene óxido de hierro y eso provoca que se vea de un color naranja rojizo. ¿Saben? Marte es mucho más pequeño que nuestro planeta, pero a pesar de eso, ¿qué creen? No tiene una, sino dos lunas, las cuales se llaman Phobos y Deimos. Un día en Marte dura un poco más de 24 horas, pero un año marciano dura 686 días. ¡Ay, sí que son muy largos! ¡Ah, y gracias a muchos estudios se ha llegado a demostrar que en Marte hay agua, aunque esta está congelada! ¡Órale, sí que es sorprendente este planeta, ¿verdad, amigos? Por cierto, se me olvidaba decirle que es uno de los cinco planetas que se pueden observar a simple vista. ¡Qué interesante, ¿verdad? Y mejor continuemos con el programa. ¡No vaya a ser que de un marciano! ¡Vámonos! ¡Ay, se les fue el tiempo! ¡Pero me divertí mucho! ¿Y ustedes? ¡También! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Me imagino a mi abuelito aquí trabajando con su bigotote y su traje de ferrocarrilero! ¡Qué padre! No se les olvide poner me gusta al Facebook oficial El Club de Ronnie. ¡Sí, dale manita arriba! Pero si quieres divertirse con nosotros, llama al teléfono que aparece en pantalla que es 449-183-0356. Y vénganse a Casa Redonda porque la verdad está padrísimo, vénganse ya. Y tienen que venirse para acá, recordemos que aprender jamás fue tan divertido. Y esto fue su programa El Club de Ronnie. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!